Este año muchas luces se apagaron Dando paso a las nuevas que vendan Y no vamos con esfuerzo y valentía Sin perder la luz que brilla hasta el final Estás aquí, cerca de mí La distancia nunca podrá separarnos Estás aquí, cerca de mí El abrazo así es en esta Navidad Estás aquí, cerca de mí La distancia nunca podrá separarnos Estás aquí, cerca de mí El abrazo así es en esta Navidad Estás aquí Felices fiestas